¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que... Ay, ¿cómo que...? No, no dudé. Te juro que no te ves vieja. ¿No? Y estas patas de gallo. Y estos aguados. ¿Qué? Ay, mi amor. Ay, te juro que no te ves vieja, mi amor. Te digo que no eres una niña, ¿no? Pero eres... ¿Ya no soy una niña? Ay, ya habló el que se siente de 16 años. No, pues discúlpame por no ser luz clarita. Ay, bueno, pero entonces dime. Ven, ven acá. O sea, ¿como de cuántos años me veo? Pues este... Ay, no sé. Es como de tu edad. ¿De tu edad? ¿Qué? ¿Tan fregada estoy que me veo de mi edad? No, no, no. Lo que quise decir. No, no, ya. Ya, 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 ya. Déjalo así. Gracias. Gracias por insultarme. Esto me sacó yo por tomarte en cuenta. No puedo creer que me hayas dicho vieja asquerosa. ¿Qué? Pero si yo jamás te dije eso. Ah, o sea, que aparte de vieja y asquerosa, también estoy loca. No, 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 a ver, no, espérate, espérate. Espérate nada, espérate nada. Ahora solo falta que también me digas que estoy gorda. No más eso faltaba. Te quedas callado como aceptándolo. O sea, que te parezco gorda. Ay, no, hombre, mi amor, no estás gorda, mi amor. No me des el avión. Porque eso me enoja más todavía. Vale, ya, ya. No, ¿será que estás un poquito tensa porque mañana es tu cena de exalumnas de la prepa? Sí. Ay, sí, perdóname, eludo. No más que estoy muy nerviosa. Imagínate reunirte luego de diez años con esas arpías venenosas. No, mi amor, no te preocupes, no te preocupes. De seguro ellas te tienen más miedo a ti. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Ludovico, antes de irte, antes de irte, dime, a ver, dime, dime qué vestido se me ve mejor. Chécate. ¿Qué? ¿Qué vestido? Ajá. Este... Pues cualquiera de los dos se te ve muy bien, mi amor. ¿Cuál se ve mejor? La verdad. ¿La verdad? La verdad. Bueno, pues con el de la izquierda se te ven las nachas un poco caídas. Y con el de la derecha pareces maestra de kinder. ¿Por qué nunca puedes darme una respuesta perfecta, animal? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y entonces, Federica me pidió que le dijera la verdad. Yo se la dije y se puso como loca. Pero tú también pareces nuevo, Ludovico. A ver, ¿sabes que cuando una mujer te pide la verdad, lo último que quiero oír es la verdad? ¿Cómo? A ver, te explico, mira. Haz de cuenta que tú eres Federica y llegas con un vestido nuevo. Yo soy Ludovico. ¿Qué me dirías? ¡Y baja las patas de la mesa! ¡Y deja de rascarte! ¿Qué me dirías de tu vestido nuevo? Ludovico, ¿cómo me veo con este vestido que me acabo de...? Preciosa Federica, te queda estupendo. Te ves como una reina. Pareces una bailarina de flamenco. Pero sobre todo, te ves muy delgada. Muy delgada. No, pues sí funciona. Hasta me hiciste sentir tan sexy como Lorena Herrera. ¿Y sabes cuál es el truco? Claro, se pone pantalones dos tallas más chicos para que le resalten las pompas. No, el truco para hacer que Federica siempre se sienta bien. No, 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 ese no. Bueno, pues que contestes lo que quieras, pero que al final siempre agregues... Ah, y te ves muy delgada. ¡Ludovico! Ya vio la circular que le manejó ese licenciado. Le quedó estupenda. Ah, y por cierto, se ve muy delgado. Muy delgado. Deja de decir idioteces y lea la maldita circular. Quiero su reporte antes de las tres. ¡Idiota! Mi técnica solo funciona con mujeres, Ludovico. Tampoco abuses. ¡Dame tu dinero, el coche y la pantalla de plasma! ¡No! ¿A qué juegan, niños? ¿A los ladrones? No, al divorcio de Lucerito y Mijares. Voy a cortarme el pelo, animal. A ver si así te parezco menos vieja y gorda. ¿A poco sigues enojada conmigo, mi amor? No, bueno. Usted es todo un psicólogo que detecta hasta las emociones más ocultas, patrón. Mi amor, ya no estés enojada. Tú sabes que te amo. Y quería cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Bueno, menos entrar al baño después de Excelsa. Bueno, pues entonces, si me quieres tanto, acompáñame a cortarme el pelo. ¿Y si mejor te demuestro mi amor entrando al baño después de Excelsa? ¡Cuéntame las petas de la espalda! ¡Soldado del amor! ¡Salté del baño de mujeres! Ya se decidió, señora. ¡Qué difícil! De veras que no sé qué corte hacerme. Ludo, ¿tú cómo ves? ¡Ludovico! Ajá. Sí, el gobierno, el gobierno. ¡Ludovico! ¿Eh? ¿Eh? ¿Para esto insististe tanto en acompañarme? ¿Para esto me rogaste que te dejara venir? Ajá. Sí, pues, el gobierno, mi hija, el gobierno. No lo puedo creer, ¿Ludovico? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que quiere? Pues quiere que gane el Cruz Azul, hombre. Aunque no sé para qué, pues igual pierde todas las finales. ¿Qué quiere de corte, señora? Ay, pues no sé, mire, tengo una fiesta hoy en la noche, ¿no? Y no quiero verme como una vieja cuarentona, pasada de moda. ¿Qué me recomienda? Que no vaya. ¿Y de corte de pelo? A ver, ¿cómo ve este? Es muy fashion, muy... está de moda, viene muy fuerte en Malasia, en toda Europa, en Tepeji. No sé. A ver. No, sí, no, tiene usted razón, porque este corte más bien es para mujeres más, más bien muy jóvenes. ¿Ah, sí? A ver, no, a ver, déjeme darle otro vistazo, porque sí me gustó, ¿eh? Ludovico, ¿tú crees que con este corte me vaya a ver bien? Ajá, ajá, sí, sí, se te va a ver precioso, mi amor. Ay, cómo era, cómo era. Y te vas a ver muy delgada, muy... ¿En serio? Te voy a hacer caso. Córtemelo así. ¡Listo! Ludovico, ¿cómo me veo? Uy, hermosa. Ah, 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 y te ves muy, sonita madre de Dios. ¿Qué? No, no, no me espantes, Ludovico. Si me hice este corte fue porque tú me animaste. ¿Yo? Sí. Sí, tú me dijiste que me iba a ver muy delgada, muy... Sí. Bueno, ya viéndolo bien, te aseguro que con ese peinado lo último que van a ver tus amigas es si estás gorda o no. La familia de la lucha somos, toda la familia muy unida está... Ay, cámbiale, que ya va a empezar el programa que me gusta. ¿Cuál programa? Ay, pues es, en el que... en el que todos se golpean, pero todo es actuado. ¿Las luchas? No, el de... la señorita Laura, esa. ¿Qué pasa, el desgraciado? Hola. Hola, pa. Ya llegamos. ¿Y bien? ¿Cómo me veo? ¿Te ves bien, ma? Lo que se ve del nabo es el tucán ese que se te estrelló en la cabeza. Pero, ¿cuál tucán, Junior? Ese es el nuevo corte de pelo de su mamá. ¿Te cae? O sea, a ver, a mí no me dejas tatuarme el trasero de Shakira en el hombro y mi mamá sí puede hacerse... eso. Ay, ¿qué? ¿No les gustó? La verdad... Claro que les gustó, o sea, son niños pubertos. Ellos pregúntanles de patinetas, de videojuegos, de las boobies de Galilea Montijo. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ellos no saben valorar un buen corte de cabello. Eso déjaselo a las mujeres. Patrona, ¿pero qué le pasó? ¿Quién fue el que le hizo eso para ir ahorita mismo y... Y pedirle que me haga uno igualito? ¡Ay, qué lindo corte! Sí, ¿verdad? Pues se lo debo a Ludovico porque... porque él fue quien me lo recomendó. No, realmente yo no se lo recomendé. Yo nada más le dije que se iba a ver muy delgada. Ay, pero es que con ese corte... te ves maravillosa. Mira, este... te quitaste como... como siempre, Lucholares. Digo, como... como 100 años de encima. Lo que sí es que vas a hacer la sensación en tu reunión, ma. Ay, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que... no, no sé. Siento como que el peinado está así muy... Ay, no sé. No, ma, no te preocupes. Mira, piensa que no importa el corte de pelo que te hagas, sino que lo luzcas con mucha seguridad. Vivi, si lo importante fuera lucirlo con mucha seguridad, tu mamá se hubiera puesto un par de guaruras en la cabeza en lugar de ese tucán muerto. Digo, en lugar de ese peinado tan moderno. Sí, Vivi. ¿Por qué no eres una niña normal? Bueno, bueno, los dejo. Voy a cambiarme para irnos a la fiesta. Te quedó guau. Hola, guapa. Princesa. Mamá, sí, papá. Con seguridad, ma. Qué hermosa. Ay, qué bonita fiesta. Sí, ¿verdad? Ay, y pensar que por poco no vengo nada más por miedo a que me criticaran el peinado. Ay, no, mira, nadie, nadie. De veras que a veces puedes llegar a ser bien paranoica, Federica. Ay, sí. Bueno, voy al baño. Ándale, ándale. Está bien, está bien, ya. Está. Pero, ¿qué? Se calla. Eh, ¿qué tal? Yo soy don Agricornio, el director de la prepa. Eh, ¿qué tal? Ludovico Peluche, mucho gusto. Ah, eh, discúlpeme. Eh, ¿quién era la dama con la que platicaba usted ahora? ¿Dama? Sí. No, no, era mi esposa, Federica. Federica. Federica Dávalos. Sí, ella, ella. Claro, ¿cómo no la reconocí? Es que con esa cola de caballo. Bueno, es que cuando parió a Vivi se le abrieron las caderas y pues ya nunca quedó igual. ¿Qué? Federica, no me digas que eres tú. Te ves impresionante. Sobre todo por el corte de pelo, que es tan... diferente. Sí, ¿verdad? Parezco actriz de cine, ¿no? Claro, claro. Estás igualita a la del exorcista. Bueno, pero el corte de pelo es lo de menos. O sea, lo demás es tu figura. Te ves... impresionante. ¿Haces pilates? ¿Que si hago qué? ¿Que si haces pilates? ¡Oh, no! No, no, yo ya los compro hechos. Bueno, te dejamos, Federica. De verdad que qué susto. Digo, gusto. Vete. Cuídate, flaquita. Cuídate mucho. Bye. Bye, hasta luego. Qué linda. Sigue comprando pilates. Y luego, dijeron que yo me parecía la vieja del exorcista. Habría que ver si se referían a la primera o a la segunda versión. Porque en la segunda, la loca psicótica no se veía tan mal. Ay, yo dejé de hacerte el idiota, Ludovico. ¿Cómo pudiste dejar que me hiciera esta monstruosidad? ¿Cómo? O sea, ¿ya no te gustó el peinado nomás por lo que te dijeron esas brujas? Por eso. ¿Y por qué saliendo del baño, un niño me preguntó si yo era parte del show del payaso Fogonazo? No te sientas mal, mi amor. Fogonazo es un excelente payaso. No, yo. ¡Cállate, gorgojo de azucarera! Y vámonos. Vámonos antes de que esto se ponga peor. Federica, vente a la foto. ¿Qué foto? ¿No te dijeron de la foto? ¿No? Nos va a venir a tomar fotos el fotógrafo de la revista Caras y Jetas. Vamos a ser súper famosas. ¡Ven! ¿Cómo crees que te vas a ir sin tomarte la foto? Sí, caray, es que tenemos otra fiesta. Con esos pelos seguros de disfraces. No, flaca, te quedas aquí cinco minutos más, te tomas la foto y luego te vas a tu quermes o a tu reunión o lo que sea. Sí, ni modo que te hayas hecho un corte tan bonito y no salga en la foto que va a ver toda Ciudad de Luche. ¡Toda! Era tan difícil decirme. No te cortes así el pelo porque te vas a ver horrible. Bueno, así que digas que es fácil, güey. Ay, Ludovico. O sea, me lo dices como si me costara mucho trabajo escuchar la verdad. ¿En qué concepto me tienes? Está bien, está bien. Si quieres que te diga la verdad. ¿Tú me dices la verdad y te parto el alma, lombriz deshidratada? Bueno, ya, ya. Tómate la foto y vámonos. Ya. ¿Pero cómo crees que me voy a tomar una fotografía con estos pelos de loca? Y mi dignidad. Y mi honor. Y mi reputación. Y mi ensaladera. ¿Qué? Ludovico, ve con el fotógrafo y pide que tome esa fotografía. No se preocupe, yo me encargo de eso. ¿Por qué me encargo de eso? ¡Pede, tú no es centro! ¡Vente! ¿Listas? ¡No, no, no! ¡Deténgan la foto! ¡Deténgan la foto! ¡Pero, ya, enverte, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa, Ludovico? ¿Por qué no quiere usted que se tome la foto? Porque es algo terrible. Pero si usted no tiene por qué salir en la foto. No, no, digo que es algo terrible eso de las fotos. El punto es que esto de las fotos es... ¡Ludo, detente, ya! Es inútil. Perdónenlo. Él solo trataba de impedir que yo saliera en la foto y... con estas fachas. Mi pobre marido... piensa que yo me desgrací el pelo por su culpa. Pero no, no, la verdad es que... fue por insegura, por... por verme más joven y... y agradarles a todos ustedes. como mujeres... como mujeres... vivimos tratando de vernos más guapas... más delgadas... más jóvenes... y en esta eterna competencia... solo... solo nos lastimamos unas a otras. Así que... si quieren... tomarme la foto... y humillarme, pues... adelante. O... podemos olvidarnos de las apariencias... y las competencias y... empezar de nuevo. Federica... no sé qué decirte... no sabíamos que... te sentías así, pero... después de oírte y... creo que hablo por todas... creo que preferimos... humillarte con la foto. ¡Malditos víboras! ¡Mira nada más si en la portada! ¡Soy la burla de todas mis amigas! No, hombre... te aseguro que con ese corte... impusiste una moda. Impuso dos modas. Primero tucán muerto... y ahora cabeza de huevo. ¡Cállate, Junior! Que raparme fue la única solución... que encontré para arreglarme los pelos. Ay, ma, no te preocupes. Lo bueno es que el pelo es como el pastito. Hay que cortarlo para que crezca bonito. A ver, Vivi. A ver. Si el pelo fuera como el pastito... tu madre, en vez de echarse shampoo... se pondría abono en la cabeza. Vivi. ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres una niña normal? Buen día. No te preocupes. No te preocupes. La no eres una niña normal. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Y ya no te preocupes. Ahora, la esperanza. ¿Por qué no eres una niña normal? No te preocupes. No te preocupes.